Del Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Tará. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahasón. Nahasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé. Gesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakín. Eliakín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akin. Akin engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo catorce.